México estuvo entre los países pioneros del cine sonoro a nivel mundial gracias a Joselito Rodríguez y su hermano Roberto, quienes en 1929 inventaron el primer sistema portátil de sonido óptico cinematográfico, el Rodríguez Recording Sound System. La primera película mexicana con sonido sincrónico fue Santa, filmada en 1931 y dirigida por el madrileño Antonio Moreno. Basada en la novela homónima de Federico Gamboa, Santa proyectó por primera vez en las salas de cine la voz de Lupita Tobar. Porque tú y todos los demás son unos canallas. Santa. Y la mítica canción compuesta por Agustín Lara. Mi padre se llamaba José de Jesús Rodríguez Ruelas. De toda su vida la pasión fue la electrónica y hasta que concretó su sistema. Acción. Mi padre se dio cuenta de que por más que exageraran los actores en sus acciones frente a las cámaras, por más que le pusieran intertítulos, por más que le pusieran música en las salas cinematográficas o que existiera un decidor, la película no se entendía, la película no estaba completa. Tuvo que irse de México y se fue a Hollywood con su hermano Roberto. Se quedaron con una panadería que el abuelo rentaba una accesoria y atrás, en la trastienda de la panadería, empezó a desarrollar su sistema sonoro, el más ligero del mundo. En aquella época pesaba solamente 6 kilos. El primer equipo en el mundo, portátil, adaptable a cualquier tipo de cámara, súper sincrónico, una mezcladora. Tenía entrada para tres micrófonos y lo más especial, que tenía salida para dar playbacks. Se ponía junto a la cámara, los dos trabajaban a 1440 revoluciones y era perfecta sincronía. Hollywood recibe asombrado en 1930 el atrevimiento del joven ingeniero mexicano, que incursiona con éxito en el cine, provocando recelos. Habiendo ya dirigido, producido, sonorizado varias películas cortas en Estados Unidos, llegó a oídos de Tim McCoy. Tim McCoy escuchó el sonido que producía el equipo de mi padre, lo esperó a la salida del cine, y lo contrató para terminar las películas. Vendieron panadería, vendieron farmacias, vendieron ferreterías, todo, con tal de dedicarse al cine. Y después, otro de sus invenciones fue ese micrófono negro que dice Rodriguez Sound Recording System, donde escogió el mejor micrófono, pero ese micrófono era muy corto de lectura. Inventó, le puso dentro de ese tubote un amplificador o preamplificador y aumentó abiertamente todas sus frecuencias y lo pudo alejar de cámara y de todo bastantes metros. Qué linda chiquilla eres, Santita. Y qué nombre tan bonito te pusieron. Santa, de 1931, es el parteaguas en donde realmente el cine mexicano se convierte en un enorme potencial industrial. Le tocó a don Juan de la Cruz Alarcón ir a Los Ángeles a comprar algunos de los equipos que existían en ese momento, que era el RSA o el Western Electric, pero le dijeron que no se lo vendían, se lo alquilaban, que le ponían inclusive el equipo humano, que no hablaba castellano, y que además tenía que pagar 50 dólares de regalías. Y se entera mi papá cuando estaba trabajando en los laboratorios de La Consolidada también y lo alcanzó en el aeropuerto de Burbank en Los Ángeles. Ahí le hizo la entrevista, mi tío Roberto hizo la fotografía y mi padre por las prisas corrió con el micrófono, se le olvidó la pizarra y dio un palmazo frente a cámara, ¿verdad? Entonces le dijo a don Juan, nosotros tenemos un equipo sonoro, no, es que muchachos, me estoy subiendo al avión, esto ya no puede ser, es que lo estamos grabando y filmando en este momento. De inmediato ordena a mi papá que se guarden los rollos negativos de imagen y de sonido en diferentes latas, se los entrega a don Juan, le dice que por favor Aniceta Ortega en México lo sincronice. Acerca de la película Santa con Lupita Tobar. ¿Usted se arriesgaría a dirigir Santa con un sonido mexicano así? ¿Por qué no? Si está perfecto. ¿Dónde dicen que están estos muchachos? En Los Ángeles. Yo me los voy a traer y un español tuvo la fe en nosotros para venir a sonorizar Santa. Y un 3 de noviembre de 1931 a las 10.15 de la mañana se comenzó la primera escena de Santa. Niña Santita, buenos días. Buenos días, manito. Después del éxito de Santa, de tantas películas que se produjeron en una década, se vio copado mi padre por tantas producciones. Entonces, tuvo que habilitar al resto de los hermanos. Y fue una mujer, Consuelo Rodríguez, hermana de José Lito, la primer ingeniero de sonido en la industria cinematográfica nacional. Fue un equipo que, de las 307 películas que se produjeron, el 85% fueron sonorizadas por los equipos de mi padre. Entonces, fue un equipo comprobado, como les digo, pero además con una fidelidad extraordinaria. Por eso es importante Santa. Cumplimos 80 años de su realización. Todo fue gracias a José Lito y su inteligencia y su sonido.